Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, llegó el 30 de noviembre, fecha en que termina la temporada ciclónica en la Cuenca del Caribe, el Atlántico y el Golfo de México. Una temporada ciclónica normal es aquella donde se te forman 14 fenómenos, 7 llegan a ser huracanes y de esto 3 pueden ser huracanes intensos. Esta temporada ciclónica desde abril nosotros difundíamos la información que estas agencias internacionales realizan estos pronósticos estacionales de 3 y 4 meses, donde se indicaba todas las agencias que íbamos a tener una temporada ciclónica donde se esperaban muy probable la formación de hasta 20 fenómenos. Bueno, pues no fue así. Esas teleconexiones que tenían que darse porque teníamos el fenómeno de la niña y un sinnúmero de factores, mucha energía ciclónica acumulada, aún no se dieron esas teleconexiones. Y en esta temporada ciclónica, en este resumen que le he sacado aquí, tuvimos 16 formaciones, o sea, depresiones tropicales. 14 adquirieron nombres, o sea, que llegaron a tormentas tropicales. De estas 14, 8 fueron huracanes, 2 fueron huracanes intensos, 7 de estos eventos tocaron tierra, muertes, 330 personas perdieron la vida. Y un dato muy importante es la cantidad de pérdida totales, unos 53 mil millones de dólares se perdieron durante los eventos que tocaron tierra, que hicieron daños en los países por donde pasaron. Para nosotros, aquí en la República Dominicana, tuvimos, después de 18 años, lo que fue el huracán Fiona, afectó tanto a Puerto Rico como a República Dominicana, como un huracán categoría 1 por la zona este del país. Y aquí he sacado el gráfico de la trayectoria que hizo Fiona. Lo más importante de todo es, para nosotros, que somos vulnerables a las inundaciones, a estos eventos hidrometeorológicos, es que siempre debemos estar preparados. Sacarnos el tabú de que cada 18 años, un evento de esta naturaleza viene a la República Dominicana. No, no es así. Cuando analizamos lo que son estos eventos desde el año 1850 a la fecha, podemos observar fechas importantísimas. Por ejemplo, en el año, en la década del 30, 1930, 1931, 1932, la República Dominicana fue afectada por más de un ciclón, sobre todo en el 1931 y 32. Así que no nos vamos a dormir los laureles. Vamos siempre a estar preparados porque la República Dominicana está en la ruta de los huracanes y no la vamos a mover ni al sur ni al norte para esperar que ellos pasen, sino que tenemos que aprender a vivir con estos eventos hidrometeorológicos. Vamos con el tiempo atmosférico, lo que estará sucediendo en el día de hoy. Bueno, indicándole con esta imagen satelital que ya precipitaciones están ocurriendo en estos pueblos del nordeste del país, Samaná, María Trida Sánchez, los Haitises, estos sectores de Cabrera, Inagua, igualmente algunos puntos de Puerto Plata ya se ve con nubosidad y sigue esa incursión de nubes sobre la República Dominicana y que se va a mantener toda esa nubosidad que usted ve en esta zona va a penetrar el territorio nacional y por eso en la tarde se observa, o no en la tarde, sino ya antes de las 11 de la mañana, muchas herramientas, varias herramientas nos muestran que la zona este, acá en la parte costera del Caribe y también en la cordillera central, el Valle del Cibao, van a estar estas provincias del interior del país y del este recibiendo precipitaciones. Las diferentes herramientas de pronóstico de lluvias nos indican, como se puede observar aquí, después de las 11 de la mañana, todo lo que es esta parte de San Pedro de Macorís, la Romana, el Gran Santo Domingo, así que hoy no deje su paraguas porque vamos a tener lluvias aquí en la capital, después del mediodía, Monte Plata, estos sectores de Monseñor Noel, Sánchez Ramírez y va a continuar esa incursión de humedad y lluvias en todo lo que es la zona norte, la región Cibao, es la que más se va a beneficiar de estas precipitaciones. También en esta parte del Ceibuato Mayor, en la provincia de la Altagracia, no se descartan esos chubascos, San Cristóbal, como el viento está del nordeste, esa actividad estará llegando a nosotros y San Cristóbal y algunos puntos de Baní, también se van a beneficiar de precipitaciones. Cuando la nubosidad cruza de la cordillera central hacia el suroeste, mayormente te cruza nubosidad, pero ya en esta parte ha dejado la mayor humedad y se ve nubosidad en el suroeste, pero no hay condiciones de grandes lluvias en esa parte de la República Dominicana. Así que en el día de hoy, a partir de hoy, se incrementa la nubosidad que va a permanecer hasta el fin de semana. Así que yo vuelvo esta tarde con más informaciones. No olvide suscribirse al canal para que cuando yo elabore estos contenidos, a usted le lleguen a su equipo, donde usted siempre ve el pronóstico del tiempo. Tenga usted una maravillosa y excelente mitad de la semana. Buen miércoles para todos. Bendiciones.